Bienvenidos un día más a DevilMyCry Ayer nos infiltramos, bueno Nos metimos de lleno en la discoteca Demoníaca Donde Trabaja Lilith La novia del rey demonio Y Hoy vamos a Matarla, bueno no se si a Matarla, no creo que matarla pero Si secuestrarla Así que vamos a la misión 14 El último baile Ya solo queda 6 misiones O sea que se va acercando Sigilosamente Se va acercando La mirada, el final Vamos a ello Tu turno Barbie Si Esta es justo la oportunidad que estaba esperando Vamos bebé Hagamos que papá esté orgulloso Tienes razón pequeñín Es hora de jugar Sabes He estado esperando La oportunidad de Desotarme Que cojones tío La semilla de mundo Esta es la cara Que solo una madre puede amar No tío No me lo esperaba Hasta la próxima Esta es la misma riva Seguir ¡Suscríbete! 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 ¡No, bebé! ¡Absórbeme! ¡Vuelve a meterlo! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, bebé! ¡Oh! ¡Hey, county! ¡Ah! Vale, a ver Uy, no me queda Tiene que ser de la grande ¡Te he dicho que salgas aquí y luches, monstruo! ¡No, bebé! ¡Vuelve a meterme! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelve a meterme! ¡No, bebé! ¡Vuelve a meterme! ¡No te atrevas a tocar a mi niño! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Levántate! No os mataré a ti ni al hijo de Mundus. Os dejaré vivir a los dos, si haces exactamente lo que digo. Lo haré. Lo prometo. No soy nada sino este mocoso. Pues compórtate. ¿Rodando? Gracias por ponerte en contacto. Siento haber tardado tanto en contestar. Sobre tu oferta de intercambio te sugiero una contraoferta. La vida de la chica. Por la vida de tu hijo. Es que se le ha liado, ¿eh? ¡Hostia! ¿Sabes? En mundos que piensan que lo tiene siempre todo controlado, ¿no? Como es el rey diablo, ¿no? Es el rey demonio. Piensa que lo tiene todo controlado. Y claro, mis cojones, ¿sabes? Pues... ¡Hostia! B... C... Ni siquiera A, ¿eh? Es que he tardado demasiado en hacer el boss, tío. Realización me voy a poner el 100%. Ya, calla. ¡Savestate! Pues nada, mañana continuaremos. Tío, es tremendo el juego, ¿eh? Si os está molando, y tanto a mí que yo lo estoy flipando, dejad un buen like, suscribiros, apoyar la serie para que siga ganando series como esta. Y nos vemos mañana con más DevilMyCry. ¡Suscríbete!